Y para saludarnos y contarnos todo lo que tienen para hoy, bienvenidos. Gracias Pepe, buenas tardes. ¿Cómo anda Pepe? ¿Qué cuenta? ¿No contesta? ¿Hola? ¿No nos escucha Pepe? ¿Hola? ¿Cri, cri, cri? No nos escucha. Es muy gracioso. No nos escucha, bueno, no te preocupes. Claro, como habló de la gente de Flores, ahora no escucha nada. Ahora se calla la boca. Qué maravilloso. Miren la cara, el que no escucha pone cara de bobo, es tremendo. Cuando uno no escucha le queda la cara de bobo. Y no me escucha nada. Está tratando de escuchar. Cerremos esta historia. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo no sabía qué iba a decir y me lo entregó él. Bueno, tenemos un montón de cosas para compartir. Muchas, capaz que la andamos algunas nomás. Bueno, perfecto. Dígame, ¿eh? Bueno, vamos a Maldonado, obviamente, con Virginia de los Santos, que vuelve. Perfecto. Porque tenemos allí un temita que no es menor. Un temita que va creciendo ya, hay una carpa instalada, esperando si se puede complicar con el tema de las personas que llegaron desde Buenos Aires. En Buquebus. En Buquebus. Y bueno, por ahora un padre y un hijo, pero hisopados mediante se verá. Sí, vamos a tener al hombre de Soriano, el hombre de Florencio Sánchez, que la policía de Soriano se le metió en la casa. Ya hay un meme con los Simpsons, una cosa parecida. Sí, sí, sí. Todo el mundo pidió disculpas, le cambiaron la puerta. Pero bueno, vamos a... Le habrán regalado un pijama. Algo. Pero vamos a tratar de ver con él cómo es realmente, cómo se vive un allanamiento por error, además. No, no, terrible. Cómo es que te despierten con una escopeta en la cara. Ajá. Pero además para entrar a tu casa, ¿no te llaman? No, es un allanamiento. O al día 7 le llaman a la casa, a usted no le van a avisar. Le van a romper la puerta y la van a tratar de agarrar cuando usted está haciendo así porque se acaba de despertar. Si no, no le allanan nada. Están todos preparados, escondiendo lo que hay que esconder. Tiene que ser sorpresivo. El allanamiento es así, por eso se patea la puerta. ¿Y en la noche? Bueno, esto era a las 8 de la mañana. Apenas el solcito empieza a clarear, te rompen la puerta. Pero vos estás... Ah, no, yo si vine a las 8 de la noche, siempre estoy durmiendo. Además era la casa de enfrente. Qué horror. Bueno, después vamos a tener Elizabeth Almirón, que integra un colectivo de personas que están en la situación de calle, por razón que no hay que aclarar. Por cierto. Ya sabemos todo lo que pasó. Vamos a tener el espacio de Lucia Soria, también vamos a tener a Hugo Lemos, que es nuestro corresponsal allí en Salto, nos va a traer la información de cómo se vienen preparando los centros termales. Sí, que han peleado mucho por una apertura, han presionado mucho. Sí, van a abrir, pero no hay piscina. Y bueno, sin piscina, sin vestuarios, con los bungalows privados. Pero bueno, vamos a saber un poquito más. Es una manera de ir moviendo un poquito. ¿Cuánto es eso en realidad? ¿Cuántas locaciones hay? ¿Cuántas camas? ¿Cuánto dinero puede llegar a ingresar para ellos de esta manera? Me dicen que va a aparecer Virginia de los Santos envuelta en un montón de ropa porque debe hacer un frío de amadanado. Un frío polar, pero es un gusto tenerla con nosotros, señora Virginia de los Santos. No, pero usted era una especie de polar. Ahí está, la carpa, mire justamente, la carpa de la que hablábamos. Buenas tardes, guapísima. Se le nota la risa porque se le achinan los ojos. Los ojitos le quedan de rinos. Se le nota la risa porque queda como achinadita, se está riendo. Bueno, cuéntenos porque no son gratas las noticias de allá. Así es. No son gratas. Cuéntenos un poco el estado de ánimo. Muy buenas tardes. Me acuerdo que María Inés dijo, cuando la noticia nos llame vamos a volver. Y acá estamos porque realmente ayer cuando se conocieron estos dos casos de estos dos ciudadanos argentinos que ingresaron el 26 de junio en Buquebus y luego se trasladaron aquí al departamento de Maldonado estos dos casos positivos de coronavirus. Inmediatamente hubo una revolución bastante grande respecto al tema. Se activaron todos los protocolos, movimientos desde la parte de epidemiología, también desde los centros de salud privados y públicos. Ahora le vamos a explicar por qué. Bueno, la exigencia del intendente de Maldonado, Jesús Vantancur, de ver cómo se puede hacer para que las personas que ingresen a Uruguay lo hagan con un certificado libre de COVID, eso lo ha pedido en las últimas horas. Y todo lo que está rodeando este caso, que tiene algunas características particulares y que por eso estamos aquí en el hospital de Maldonado, porque está Luis Faral, el director del hospital, que nos va a explicar algunos detalles respecto al círculo cercano de esta familia, de este padre e hijo que han viajado y han llegado al departamento de Maldonado, por qué lo han hecho, cómo lo han hecho. También estuvimos consultando al director departamental de salud, Nelly García, más temprano, que también, bueno, nos confirmaba que estas personas ingresaron dentro de la legalidad, en lo que tiene que ver con migraciones, con ese control que se hace y que se han presentado de manera voluntaria a hacerse el hisopado. Bueno, en realidad lo que hicieron fue llamar justamente al prestador de salud, ¿por qué? Porque una vez que ingresan al departamento de Maldonado, se enteran que en Buenos Aires, allí, otras personas con las que habían tenido contacto habían dado positivo de coronavirus. Lo hacen de manera voluntaria y a partir de ahí se activó todo un protocolo. Estas personas cuentan con un seguro de salud internacional, pero que no les cubre de manera formal el tema del COVID-19. Por eso están siendo atendidos por ACE y por eso estamos con el director del hospital de Maldonado, Luis Faral. Muchas gracias por atendernos porque, bueno, has estado en comunicación hoy también con estas dos personas, este padre e hijo, ¿qué edades tienen? ¿Cómo están? ¿Han tenido algún síntoma en las últimas horas? Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, informar cómo ha sido esta situación. Nosotros recibimos la información ayer de estas dos personas que están en el departamento de Maldonado, que son familiares de una familia que vive aquí en Maldonado hace muchos años. Una familia compuesta por una señora que es argentina, su esposo y sus dos hijos gemelos de 15 meses. La mamá de esta señora falleció en Argentina, la familia no pudo ir a Argentina. Entonces plantearon la posibilidad de que el padre de esta señora, que tiene 78 años, viniera unos días a pasar con su hija acá. Hicieron el trámite en casillería y por un motivo humanitario se autorizó que él viniera y vino con uno de sus hijos que tiene 31 años. Los fueron a buscar al puerto y del puerto vinieron para acá, se quedaron en su casa. Vinieron en un auto particular. Sí, y se quedaron en su casa. Como tú dijiste, al otro día los llamaron de Argentina para informarle de que personas que habían estado en contacto con ellos, le habían dado positivo y ellos por voluntad contrataron un servicio privado que lo hicieron a domicilio el hisopado. Ellos no se movieron para hacerse el hisopado. Fueron a domicilio a hacerse el hisopado. Le dio positivo. A partir de ahí se detecta a través de la agresión departamental la búsqueda epidemiológica. Contactado la familia. Resulta que la familia que vive en Maldonado, la señora, el esposo y sus dos hijos, tienen cobertura por un efector privado que ya se hizo cargo y se están haciendo los hisopados y los controles. Los dos personas que vinieron de Buenos Aires, el padre, la señora y el hermano, no tienen cobertura formal para COVID. Entonces, hace, se hizo cargo de esas personas. Anoche ya se hizo todo un seguimiento telefónico. Hoy de mañana se hizo nuevamente y se va a hacer una visita a la familia para ver la evolución. En este momento están todos en muy buen estado de salud, en la casa, siguiendo la cuarentena y la información que tenemos que ellos no han tenido contacto con ninguna otra persona. Es muy importante todos los datos que brinda Faral porque justamente lo que se establece es que a través del seguimiento que se hace de epidemiología también se le han practicado los hisopados a estos familiares que los recibieron aquí en el departamento y se está a la espera de los resultados. Lo otro es, bueno, algunos pormenores respecto a por qué ingresaron a Uruguay, por qué motivos han llegado aquí al departamento y cómo se hizo ese traslado desde Montevideo a Maldonado, ¿no? Que podría haber sido en un transporte interdepartamental, un transporte colectivo, pero se hizo en un auto particular. Y lo otro es precisar que ellos, bueno, llamaron al prestador de salud de manera voluntaria. Algo que me parece también importante destacar o establecer es que, bueno, desde hace hasta ahora no se habían tenido muchos casos en los cuales se tuvo que intervenir y sin embargo ahora se ha activado todo el protocolo. Sí, en hace hemos tenido dos casos positivos a nivel domiciliario también. No hemos tenido ningún caso a nivel hospitalario ni aquí ni en San Carlos y los casos fueron detectados también telefónicamente y luego se hizo la visita y el hisopado en domicilio. O sea que los casos que hemos tenido han sido siempre en domicilio con buena evolución y todo el protocolo se desarrolló a nivel domiciliario. Hay otra cosa que también es bueno aclararlo, ¿no? Que, bueno, estas personas han llegado aquí al departamento y que se está haciendo todo el seguimiento de todo el resto de los pasajeros que viajaron en Bukebus. Bueno, lo hablábamos con Faral recién y también el director departamental de salud decía, hay muchos más que seguramente de esos 200 y algo de pasajeros han venido al departamento de Maldonado. Se han contactado desde Migraciones con todos para advertirles que tienen que presentarse al prestador de salud para hacerse el hisopado correspondiente y, bueno, están todos los prestadores avisados de esta situación. En esta etapa estamos llamando a cada uno de ellos, cada prestador aquí en Maldonado tenemos una lista que nos dio la dirección departamental, estamos citando a esas personas telefónicamente, algunos ya se han ido a hacer el hisopado y otros lo van a hacer los efectores que corresponden. O sea, se va a hacer el control de todas las personas que vinieron aquí a Maldonado, porque no todas vinieron a Maldonado, ¿no? ¿Se sabe cuántos vinieron a Maldonado? Todavía no tenemos la lista exacta porque estamos llamando telefónicamente. ¿Un estimado? No, no podemos saber el número exacto. Lo más factible es que hoy en la tarde lo vamos a tener. Bueno, y para cerrar, algo que queda claro también, porque en el departamento han circulado algunas versiones respecto a que estas personas habrían llegado, habrían concurrido a algunos comercios de la zona, incluso a un supermercado o a un shopping, pero eso ha sido desmentido tanto por el director departamental de Salud como también por Luis Faral, que ha estado en contacto con esa familia, con estas dos personas que han estado cumpliendo con la cuarentena obligatoria desde que ingresaron al departamento. Sí, nosotros hoy cuando nos comunicamos con la familia le hicimos esa pregunta sobre los movimientos que habían tenido a partir del viernes que ellos llegaron y específicamente por esos comentarios, supermercados, nos dijeron que ellos no han movido de su casa y por tanto no han tenido contacto con otras personas. Gracias Luis por toda la información que nos ha brindado. Gracias a ustedes y es bueno que la población se informe de cómo han acontecido realmente las situaciones. Muchas gracias. Bueno, esto es un poco el panorama que se vive aquí en el departamento de Maldonado respecto a estos dos casos de COVID-19 que han llegado desde el exterior, desde Argentina y que se está haciendo todo el seguimiento aquí por parte de las autoridades sanitarias. Muchas gracias. La verdad es que reencontrarnos contigo siempre es una garantía en la calidad de tu trabajo, una alegría para nosotros además. Antes de retirarte de este contacto, ¿podrías hablarnos un poquito de esa carpa que tenés atrás? Sí, justamente esta carpa se ha montado aquí en el ingreso al hospital de Maldonado. Me coro para que puedan ver más imágenes porque justamente se ha montado como sala de espera en todo lo que tiene que ver con la prevención del coronavirus ya hace un tiempo que está y bueno, ha sido utilizada de buena forma aquí en el hospital justamente por hace, ¿no? Sí, nosotros tenemos, hemos recomenzado la atención en policlínica para las especialidades médicas y hay unos estudios que se hacen por agenda, por hora y por tanto las personas cuando concurren esperan para poder ingresar el turno que le corresponde y bueno, algunas cuando está frío o llueve se ubican dentro de la carpa que tiene sillas, tiene luz para esperar el turno que le corresponde. Esa es la utilidad de la carpa que puso el Ejército Nacional. Y también están estos contenedores que se han habilitado como policlínica porque también la idea es descongestionar y que no haya aglomeración de personas dentro del hospital. Esa es la idea, acá tenemos dos contenedores, los cuales hay cuatro consultorios, los cuales atienden los médicos para descongestionar el hall del hospital y también para descongestionar el servicio de emergencia. Gracias Luis, completísima la información que nos ha brindado justamente el director del Hospital de Maldonado, Luis Faral. Y para nosotros es un placer reencontrarnos y poder llevarles información respecto a esta situación y al coronavirus que sigue, por supuesto, ahí en las noticias, ¿no? Se siguen dando los casos y hay que continuar con los cuidados que hasta ahora en el departamento venían muy bien porque ya hacía un mes que Maldonado prácticamente no tenía casos positivos y bueno, ahora se ha activado nuevamente el protocolo. Bien. Muy bien, muchas gracias Virginia, un placer tenerte acá de nuevo. Abrazo. Gracias a usted. Y desde Maldonado vamos hacia otro lugar del país. Sí, nos vamos a un lugar, este, un lugar divino porque Florecio Sánchez es un lugar divino. Precioso, exactamente. Este, una cuadrita donde hay dos casas y donde, bueno, a veces se cometen errores. Hoy, el de mañana, el propio ministro Bonó me dijo, alguna vez nosotros también nos equivocamos. Claro, imagínese usted el papeleo, ¿dónde va el allanamiento? Bueno, va a Carneli, 1, 2, 3, 5. Y en vez de entrar en el 1, 2, 3, 5, entra acá porque alguien puso mal el número, alguien tipió mal el número. Esto fue lo que le pasó a Robert Dennis que dormía plácidamente en su casa y se despertó con una escopeta en la cara, griterío, después que le rompieran la puerta. Creo que lo estamos por ver en cualquier momento. Dennis, ¿está ahí? ¿Me escucha? Sí, vamos a agradecerle que tiene tiempo para estar con nosotros. Buenas tardes y mucho gusto. Hola, buenas tardes. La vida era muy tranquila hasta que le pasó esto, ahora lo llaman de todos lados, tienen que contarle a todo el mundo esta experiencia que tuvo. Los policías los saludan, me imagino, cada policía que ve. ¿Cómo anda Dennis? Los policías le harán una reverencia cada vez que lo cruzan. Claro. No, hasta hace pocos días pasaban seguido acá a las patrullas, ahora no pasa nadie. Claro. Le tienen pánico, Dennis. No quieren pasar más. Le tienen pánico. Qué terrible. Dígame, relátenos nuevamente lo que sucedió y también qué pasó después, porque tengo entendido que le arreglaron la puerta, lo llamaron a pedirle disculpas. ¿En qué términos lo llamaron? ¿Sabe qué estoy haciendo en este momento? ¿Qué estaba haciendo? A ver. Sacando la puerta que me pusieron porque la pusieron mal. Ah, bueno. No, Dennis. No habría. No habría la puerta. Recién termino de arrancarla. Lo dejaron encerrado. Y la estoy colocando de vuelta. Ay, qué horrible. Pero que le pusieron la puerta que no podía salir de su casa. Seguro, porque la puerta se pone armada, digo, Marco y la hoja. Yo justo soy el bañil. Claro. Pero no quisieron que yo la pusiera. Dijo, yo les cobraba, lógico, la mano de obra por colocarla. Entonces mandaron personal de ellos, de Mercedes, de la jefatura, y la pusieron. Está, había quedado aparentemente preciosa, pero no habría. Perdóname que me ría. Entonces la tuve que sacar y fijarme a ver qué le pasaba. Y tenía una chapa adentro torcida donde uno pasa llave ahí que pasa la tranca. Había una chapita torcida que no dejaba salir la llave. ¿Y lo pudo arreglar? ¿Lo pudo arreglar usted? Sí, ya lo arregleí esto por colocarla de vuelta. Bueno, dígame, ¿cómo quedó la cosa con sus hijas, que son jovencitas, que se pegaron un susto bárbaro? ¿Pasó también la historia o, bueno, todavía hay un poco de nervios ahí? Y mi señor acaba de venir del médico, de hacerse un eletro, porque tenía 22 de presión. Le dieron ahí un medicamento para bajarle la presión y le hicieron un eletro porque ella es hipertensa, aparte de eso. Claro. Este, no, el eletro parece que salió bien y, bueno, le dejaron la presión y la mandaron para acá, para casa. Bien. Y hablando de hipertenso, ella tuvo que quedar en la cama cuando usted fue sacado hacia afuera, ¿verdad? Porque ustedes estaban descansando, 8 de la mañana, llovía mucho, impensable que esto sucediera. Y se despertó con el arma. Dormidos, dormidos estábamos. Estábamos dormidos y, bueno, a mí me sacan, como me sacan y ella queda con un policía ahí apuntándole. Porque ella quería hablar, quería preguntar qué pasaba y le, cállese, cállese y no. No nos dejaban hablar, pero aparte no nos preguntaban nada. Digo, a mí todo el tiempo que me tuvieron esposado afuera, no, nunca me preguntaron, ¿tienes usted? ¿Dónde están sus documentos? Lo único que decían, lo tenemos, lo tenemos. Digo, fue un tropello de aquello. ¿Y le dijeron lo que buscaban? No, nunca nada, a mí no me dijeron nada, lo tenemos, lo tenemos. Revisaron la casa. Yo me enteré después de que, nada, nada, lo único me manotearon a mí, nada más. Rompieron la puerta y me manotearon a mí. Y después más nada, no me preguntaban nada, nada. ¿Cuánto rato pasó? Y yo siempre preguntaba qué pasó. En realidad no sé el tiempo que pasó, pero fue entre 15 y 20 minutos de que me agarran a que me largan. ¿Y por qué lo largan? Pero desnudo afuera, se imagina lloviendo, garugando. No, 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 prefiero no imaginarme, porque además usted estaría asustado, helado, mojándose, descalzo. Bueno, pero ustedes, ustedes están ahí en Montevideo, yo estoy en Cardona, en una cuadra que hay dos casas. ¿Les puede pasar a ustedes que hay más casas, hay más gente? ¿Y le entran a ustedes? Pero lo terrible de esto es que justamente puede pasar, así que justamente queríamos preguntarle, ¿cómo se desactivó todo esto? ¿Cómo en determinado momento dedujeron que usted no era? Porque salió el vecino, el dueño de casa que yo le alquilo, que vive en un doble piso arriba, se despertó también con el bochinche, se asomó por la ventana y le gritó. Dice, ¿qué hacen en mi casa? ¿Qué buscan? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Entonces uno le responde, le dice, ¿usted es abogado? ¿Qué haces la pregunta? No, dice, pero soy el dueño de casa y conozco mi derecho. ¿Qué están haciendo acá? ¿A quién buscan? Y ahí le dicen a un clavero, este, no, dice, pero si hombre que tienen ahí esposado es Denny, dice, y yo soy la paz, que soy el dueño de casa. Este, y ahí sí, grita uno, dice, largalo, largalo, dice que le ramos de casa. Ay, qué horrible. Pero hasta ese momento nadie me preguntó quién era yo, nadie. Qué imponente. Dígame, esa respuesta que usted dijo al pasar del policía a la persona que le alquila, la respuesta fue, ¿usted es abogado que hace tanta pregunta? ¿Esa fue la respuesta? El policía, sí. Buena respuesta, ¿no? Para haberse equivocado de allanamiento. No, no, si tienen que pedir más de una disculpa. Lo que pasa es que hasta ahí estaban seguros que habían agarrado al que buscaban. Claro. Discúlpeme que le pregunte, ¿usted lo conoce al que lo buscaban? Porque ahora ya sabemos todo cómo es el apellido. Sí, sí, es vecino mío. Pero se había robado algunas cosas, parece. Se había robado algunas cosas. No, él no había robado nada. Ajá. Él es un tipo de trabajo, un tipo que trabaja, es panadero, va todos los días, todos los días viene con el bolsito con el pan. Lo que hizo fue comprar una cosa robada. Ajá. Recetación. Que no sé si sabía que era robado o no, eso no, es otra cosa. Bien, bien. A él lo detienen por recetación. Claro. ¿Y vive en su misma cuadra, de su mismo lado o de la vereda enfrente? No, en la vereda, en la cuadra mía hay dos casas. Sí, entendimos. Al costado de mi casa. No es el otro, no es la otra casa. Claro, hay dos casas. Un cuerpo de casa que vive el papá y yo, y la otra casa que vive él y vive el padre. Qué brutal. Hay un paredón que se paga los dos terrenos. Claro. Dígame, Denisse, ¿quién lo llamó de la jefatura a pedirle disculpas y en qué tono lo hizo? ¿Cómo fue? A mí me llamó el jefe, el jefe departamental, pidiéndome disculpas de todas maneras y que lamentaba que no podía venir, pero quería venir él a hablar conmigo. Pero que no podía que me mandaba al segundo o al tercero, ahí en la jerarquía. Está ahí, me lo mandó hoy, habló conmigo, pero ayer vino él, personalmente, habló conmigo, estuvimos charlando ahí un rato largo. Bueno. No, el jefe, digo, muy bien, pero, digo, me decía él, dice, no, no, esto es imperdonable, dice, lo que hicieron, lo que hicimos, me dijo. Ajá. Porque él se puso la responsabilidad, la tomó toda él. Supongo yo que esa... Cuando él no estaba, digo... Supongo yo que las disculpas serán para evitar que usted haga una acción legal. No, yo se lo dije a eso, que yo estaba pensando en que no sabía qué hacer, pero... Pero me ha llamado mucha gente, muchos abogados de todo el país, poniéndose a mí las órdenes para... Sí, los abogados son... Sí, yo quiero... Claro. Lo que pasa es que también se politizó un poco el tema, porque, digo, yo sé que hay gente que es del... Digo, del frente que quiere que... Pero a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que, digo... Que esto no pase, digo, que no pase porque es un atropello. Ajá. Aparte un operativo de siete patrulleros, seis, siete, no sé cuántos eran, policías, no sé, capaz que eran veinte, veinte y pico. Pero todos son por presentación. Pero se van a buscar un televisor robado, digo, no entiendo. Entonces se van a buscar un narco que llevan el ejército. Dígame una cosa, y la persona que le fue a pedir disculpas a usted, ¿también fue a la casa del vecino a pedirle disculpas por eso de usted que es abogado que pregunta? No, creo que a él no le pidieron disculpas, no. Y dígame, usted... Aparte. Usted consigo mismo, en su interior, ¿no siente que tiene que hacer una demanda o siente que ya pasó la historia? ¿Qué siente usted? No, no pasó, digo... Más allá de los abogados. No pasó porque mi mujer... Mi mujer está con 22 de presión y... Y haciendo un eletro, digo... Las cosas no... No sé. Digo, yo estoy tranquilo y quiero... Quiero esperar, le digo, yo no tengo apuro ninguno. Quiero asesorarme bien de cómo es la historia, cómo... Cuando yo le dije eso al jefe, me dijo, usted, eso a mí no me interesa, dice. Yo no vine acá a hablar con usted, dice, para que no haga demanda o no haga... Usted haga lo que tenga que hacer, me dijo. Muy bien. Bueno, ese jefe contestó bien. No contestó como el día anterior, ¿no? Dígame, ¿cuántos años tienen sus hijas? No, 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 seguro. Ese es el jefe departamental. Claro, el jefe, sí. ¿Cuántos años tienen sus hijas? Dieciséis. Es una hija, la otra era una amiga que estaba... Encima había una amiguita que se había quedado a dormir. Había venido a pasear y se había quedado a dormir, seguro con la hija. Y le tocó todo esto. Se comió todo esto, sí. Sí, lo contarán, será el cuento del liceo, será el gran cuento del liceo, será, ¿no? Y supongo que sí. Digo, aparte se viralizó todo, tanto digo que hay memes de todas clases. Sí, sí, sí. Hasta los Simpsons. Parece que los Simpsons ya lo anunciaron. Sí, están los Simpsons también. Le llegó, a usted le llegó. Eso de los Simpsons, eso de los Simpsons es lo que pasó acá. Ah, mirá, nos equivocamos y se fueron para la casa del vecino. Oso Mayor. Bueno, le agradecemos mucho este contacto, la verdad es que entendemos que la situación todavía para usted es una situación que está transcurriendo, que obviamente no era la persona que estaban buscando. De cualquier manera, bueno, usted fue llevado al exterior, bajo lluvia, sin ningún tipo de explicaciones, esposado, puesto contra la pared. ¿Por qué su señor así? ¿Seguro? ¿Sí? Resistió, porque si usted se presume inocente, capaz que le da por resistirse, ¿qué hace? Si me resisto, me muele la palo, eso estoy seguro. Bueno, pero usted... De la forma que me trataron. Usted se está resistiendo en el uso de su derecho, porque usted es inocente. Claro. Está bien. Bueno, Dennis, le agradecemos mucho y perdone toda esta incomodidad, pero haga como su hija, que en el viseo tiene el cuento. Lo que quiero dejar claro es que entraron sin orden. Bien. Porque la orden no tenían en el momento. Cuando me trajeron la orden, no estaba mi nombre, o sea, a mi casa entraron sin orden. Claro. Clarito. Quedó clarito. Usted tiene una entrada larga, todo eso se... con perros, inclusive, ¿no lo sintió llegar? No, yo lo sentí cuando estaban adentro de mi cuarto. Qué bruta. O sea, yo sentía un tropeo y grito, vamos, 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 viste que ellos trabajan. Sí. Porque eso me lo contó el jefe. Eso de ahí, cuando entran, entran así, dice. Se arengan entre ellos, gritan y patean, y entran. Este, el tema es que entraron en el lugar equivocado. Sí, sí. Oso mayor. Y yo sentía eso, pero no me daba cuenta que era. Sentía ese ruido, ese barucho, ese grito, ese tropeo. Pero como estaba dormido, no me daba cuenta que era. Claro. Veía que era algo malo, veía que era, pero no... Hasta que me alumbra la cara y la escopeta arraba en mi cara. O sea. Y se fue el despertar. Denis, muchísimas gracias por este relato de lo que le sucedió. Nos mantendremos informados. Si usted llega a tomar una decisión, nos va a interesar también conversar con usted, sea cual sea la decisión que usted tome. Le agradecemos mucho por el contacto esta tarde. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Y cariños a su señora, este... Porque la verdad que nada de esto, este... Todo gratis. Claro, todo gratis, sí, gratis, pero se paga, ¿no? Sí. No tendría que haber pasado. Muchas gracias por este contacto con la tarde en casa. Gracias, Denis. Bueno. Bueno, cerramos entonces el contacto con Florencio Sánchez, donde la policía de Soriano allanó por error entonces la casa de este vecino. Viene el jefe, viene el jefe cuando le dijo eso a mí no me importa lo de la demanda. Sí, el jefe. Mal el jefe del operativo. Le dijo, ¿usted quién es, abogado? ¿Usted qué hace tantas preguntas? Bueno, escúcheme. Claro, los allanamientos son un poco así. Y el otro pobre, abajo del agua, en ropa interior. Cáese la boca. Cáese la boca. No te dejan ni emitir un sonido. Es la manera de, en alguna medida, reducirte. Bueno, sí, pero no va. Por un televisor, ¿no? Bueno, por lo que sea. Otra pregunta que queda ahí. Por lo que sea, sí, sí, sí. ¿Sabe que yo tengo algo para contarle a nuestros televidentes? Mucho. ¿Quiere? Ahora y siempre la industria uruguaya al pie del cañón. Yo ya elegí industria uruguaya. Vos, quedate con lo nuestro por calidad, por precio, porque somos Uruguay. Y juntos podemos elegir lo nuestro, lo de acá. Apoyan termotanques Warner's Tanque de Cobre. 20 años de garantía. Cerraduras Star. Únicos, con 5 años de garantía. Vende y distribuye Mansor S.A. Cortifaz. Líderes en cortinas. 0800 2678. Pinturas Ulbrica. Fabricación Nacional. Tecnología Alemana. ¡Banda!